El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de agosto del 2023, el cual mostró un crecimiento de 6.1% con relación a agosto del 2022, de 4.3% en la variación acumulada enero-agosto y de 3.7% en promedio anual. A su vez, el informe señala que en la serie desestacionalizada del IMAE se observó una disminución de 0.4% respecto al mes anterior y un crecimiento de 5.8% con relación a agosto del 2022. En la serie de tendencia ciclo, el índice mensual de actividad económica reflejó un crecimiento de 0.5% con relación al mes anterior y de 5.8% respecto a agosto del 2022. Las actividades que mostraron mayor crecimiento, según el BCN, fueron energía y agua con 23.5%, hoteles y restaurantes con el 20.7%, comercio 13%, construcción 12.2%, intermediación financiera y servicios conexos 7.6%, transporte y comunicaciones 5.2%, explotación de minas y canteras 5.1%, entre otras. No obstante, en la actividad de pesca y acuicultura, se observó una disminución de 13.9%. El banco argumenta que la disminución en pesca y acuicultura se debió principalmente a la menor producción de camarón de cultivo, aunque atenuada por el aumento en las capturas de peces y langostas, entre otros. En el caso de la industria manufacturera, se registró crecimiento en la producción de lácteos, bebidas, tabaco, derivados de petróleo, productos no metálicos y arneses, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.